Mamá, este no es el hospital que vinimos siempre. No, hijo. Este es el nuevo hospital que construyeron al Presidente de la República y al Gobernador. Y estoy muy tranquila, porque tu hermanita va a ser recibida por muy buenas manos. Pero en adelante, Mexicali cuenta con un hospital especializado para ti y tu mamá. Es el mejor equipado en todo el Estado. Y atendemos a más personas en menos tiempo. Que en Baja California la salud nos una. Gobierno del Estado. Atención especial por profesionales de inseguridad y de ejes políticos que han llevado a cabo. Sabemos que la ley al precandidato de negro, que es cuando se cierra la precampaña, luego vienen. ¿Qué tipo de sanciones se van a llevar a cabo para quienes están haciendo? El rector, nosotros hacemos la investigación. Hacer el procedimiento, porque vemos en todos los medios. La ley está aplicada por la solicitud de estar teniendo mayores por el gobierno. Gracias. Gracias. Ese punto de vista lo ha expresado el gobierno federal basándose en experiencias de elecciones locales. No de elecciones federales. La elección federal de 2009 no se vio afectada por ninguna situación de inseguridad. De tal suerte que nosotros respetamos esas opiniones del gobierno federal. No estaría con ellos. Pero debo decir que a nivel federal no hemos tenido una afectación de ese nivel. Lo que sí hemos hecho en términos de nuestra responsabilidad es trabajar el problema con la Secretaría de Gobernación. Firmamos ya un convenio de colaboración porque es esa autoridad la que se tiene que hacer responsable de la seguridad. Hemos además acordado un proyecto de resolución del Consejo General del Instituto en donde los partidos políticos también se responsabilizan sobre el tema. De tal suerte que yo espero que cumpliendo las autoridades gubernamentales, cumpliendo los partidos políticos, logremos organizar la elección. La responsabilidad del IFE es que se instalen las casillas, que los ciudadanos voten, que se cuenten con honestidad los votos y dar el resultado de la elección. ¿Militares reguardando casillas? Yo espero que no sea necesario. Yo espero que los ciudadanos mexicanos tengamos la capacidad una vez más, como lo hemos hecho desde hace ya 21 años, de organizar unas elecciones en paz. Es importante que México tenga elecciones en paz.